Comerciantes de San Andrés Guayapan, instalados en la Feria del Tejati del Tamal, en la Plaza de la Danza, no han visto incrementar sus ventas, pese a la gran difusión que se le dio a su evento. Esperábamos más visitantes, pero pues, sí entró, pero, como le podría decir, no como la cantidad que nosotros quisiéramos que hubiera. ¿En los años que han estado habido más ventas? Pues sí, en los años pasados ha habido más gente y ahorita, pues sí, se ve un poco menos de visitantes. De acuerdo a Ernestina Mendoza Ruiz, presidenta de la Unión de Productoras del Tejati, señaló que lo que ha salido en la televisión acerca del conflicto magisterial en Oaxaca ha bajado a la afluencia de visitantes a la capital del estado y, como consecuencia, las ventas de sus productos. Pues, de hecho, se hizo la publicidad, se hizo difusión, pero, pues, de todo lo que está pasando, pues, yo creo que por eso no, las personas no llegaron a Oaxaca, ¿no? Pero, pues, igual todo está bien, está tranquilo, pues, ahora sí que aquí en Oaxaca no está pasando como se oye en las noticias. Los invitamos para que vengan hoy a probar todos estos productos que traemos de San Andrés Guayapan. También van a estar los eventos culturales y va a estar la Guelaguetza, para que vengan y participen y nos apoyen. Esperan que en el transcurso del día, más personas se puedan acercar a la Plaza de la Danza a adquirir las tradicionales empanadas de amarillo, verde, champiñones y flor de calabaza, además del fresco tejate, nicuatole, galletas, pay y pastel, así como las tradicionales nieves, tamales de chichilo, mole, dulce, entre otros sabores, traídos de San Andrés Guayapan. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.